¡Aquí está! ¡Jarán Juárez, déjenme el aplauso! Vamos a recibir también en esta ocasión a los sanaderos, señoras y señores. Los hombres hoy, en la encomienda de derribar a los guerreros de Oaxaca y vamos a pedir la presencia de Rancho Arcángeles. Por favor, véndase, el representante de esta galería de respeto, el aplauso para recibir a Rancho Arcángeles. Ahí están mis amigos y también de la presencia de los foros que también pasea su grandeza por toda la república. Aquí está la presencia de Rancho Arcángeles, de nuestro hermano Mejía. ¡Déjenme ese aplauso! Bien, señoras y señores, los hombres que hacen la empresa, ahí están ya, puestísimos, nos vamos con los papelitos al centro del orillo de juego. Ahí tiramos ocho papelitos que vienen al foro del precandelazo y una gota de grapa que ya está asignada a la jugada. Así que por acá, muchachos, suerte para todos. Felicidades y nos vamos a ese agarrón de miedo. Bienvenido, Rancho Arcángeles. Bien, con los vamos, amores amigos. ¡Gracias! 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 es el minuto de la cadena, una manera de salir de la cadena ahí está el señor ahí está la salida está saliendo el corazón y se llama su hijo 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 ahí está sentado ¡Ayúmenes, señores y señores! Volved a ser ángelas ¡Suéltame a esos arrojitos, uno, dos ¡Eres, cuatro! ¡Vaya y empieza el reparo en su enemigo, el huertadito de Granolero! ¡Aquí es la pelea! ¡Y ahí se aplaude el reto! ¡Se va y se queda! ¡Déjate, le paga el cuerpo! ¡Vaya y gavaya! ¡Se llama huertadito de Granolera! ¡Se está cuando se me da miedo! ¡Señora! ¡En Guadalcoa! 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 ¡Aquí es el huertadito de Granolero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!